¿Qué es el resultado de las elecciones locales? La coalición es un partido tradicional como es el PSOE. En nuestra opinión va a ser un gobierno continuista en el sentido de que va a ser muy parecido al gobierno de Sánchez de estos últimos diez meses y de ese gobierno, como ya hemos visto, podemos esperar un mayor gasto fiscal y, por tanto, ciertas subidas de impuestos que ya veremos cómo pueden afectar estas subidas de impuestos tanto al consumo como a los beneficios empresariales. Gracias. 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 Gracias.